Música Alrededor de 50 personas, entre niños y madres de familia, participan en los cursos de panadería e inglés que se efectúan en el Centro de Capacitación y Desarrollo Social de Oaxaca, situado en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino. 40 mujeres, la mayoría madres de familia, intervienen en los talleres que imparte el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo, en el que reciben la inducción para aprender a elaborar toda clase de panes. El objetivo principal es que nuestra gente, nuestros oaxaqueños sean productivos, que tengan armas para ellos entrar al trabajo, a elaborar, ya sea de manera personal en sus casas o emplearse en alguna panadería, pastelería. Bueno, ellas aprendieron las técnicas básicas de la panadería artesanal oaxaqueña, el horneado, las mezclas y, claro, el manejo higiénico de los alimentos, que es muy importante. Estas capacitaciones se realizan en ciclos de tres semanas. Los cursos que se efectúan actualmente culminarán el próximo martes, luego de que las participantes hayan adquirido los conocimientos elementales para poder incorporarse al mercado laboral. Estos talleres son gratis. Pues la verdad, muy productivos. El método de enseñanza que nos impartieron aquí fue muy amplio, muy bien elaborado para nosotras, que la mayoría somos amas de casa. Las técnicas que nos enseñaron fueron bastante buenas. Incluso el primer día que hicimos pan fue muy gratificante para nosotras porque, pues la verdad, sí, era algo nuevo y nos dio mucho gusto poder sacar un trabajo el primer día. Pues sobre todo aprender, ya sea para satisfacer en el hogar o, por ejemplo, como dijo la maestra, podernos emplear en una panadería, una pastelería o poner nuestro propio negocio. A su vez, alrededor de 100 infantes entre 7 y 12 años intervienen en un curso de inglés que se lleva a cabo en este Centro de Capacitación y Desarrollo Social. El objetivo de esta actividad, que llegó a su fin el viernes pasado, fue abonar al desarrollo educativo de los infantes. Así lo señala el presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz. Este centro tiene como finalidad darle las herramientas necesarias a cada una y a cada uno de los habitantes de Santa Lucía del Camino para tener una herramienta extra en ingreso a su hogar. Es decir, el compromiso que yo adquirí aquí en Santa Lucía del Camino, antes de poder empezar con la infraestructura básica o técnica, empezar con la regeneración del tejido social, que bastante lastimado está, por las administraciones pasadas. Tengo un compromiso bastante fuerte con la ciudadanía. Quiero demostrarles a todas y a todos los habitantes de Santa Lucía del Camino que podemos salir del bache en el que estamos hoy, pero que también depende de nosotros mismos, que nada más, lo único que les pido yo aquí a las personas que asisten al Centro de Desarrollo y de Capacitación, es la voluntad y la actitud. Traemos una nueva actitud en Santa Lucía del Camino y nada ni nadie nos va a frenar. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.